A partir de la tarde de este jueves, 16 de septiembre, el INSIPUME ha pronosticado que las lluvias incrementarán en la mayor parte del territorio guatemalteco, debido al paso de una onda del este. Los mayores acumulados se esperan en las regiones de Boca Costa, Occidente y Altiplano Central, así lo detalla el vocero de la institución, Emilio Varillas. Tenemos el ingreso de una onda del este y la inestabilidad en ambos océanos, por lo que se generalizarán las lluvias a partir del día de hoy hasta el domingo 19 de septiembre. Estas lluvias se presentarán principalmente en parte de la cadena volcánica, en los lugares fronterizos con la frontera con México, así como Costa Sur, Sur Occidente y parte de la meseta central. Tendremos un leve descenso en las lluvias hasta el lunes 20 y martes 21 y nuevamente del miércoles 22 de septiembre para el jueves 30 de septiembre tendremos lluvias en todo el territorio nacional. Con esto pues les queremos pedir a la población de que se informen únicamente a través del ente oficial en el tema meteorológico que es Insigume y si transitan en alguna de las carreteras nacionales pues que lo hagan con el cinturón puesto y la precaución necesaria debido a que la lluvia se puede presentar, poner liso el asfalto, así como se pueden seguir presentando derrumbes, deslaves, desbordes de ríos, así como inundaciones en el país. Esas condiciones climáticas persistirán hasta el próximo domingo 19 de septiembre según el pronóstico de Lindsay Boomer, quien también detalló que no se descarta la presencia de lluvias aisladas sobre la franja transversal del norte y pueden presentarse crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa, daños a la red vial del país y descenso de la Jares por la cadena volcánica. Con la inmediata desde la radio Sonora es la noticia.